Una de cada dos personas en el mundo no cuenta con ningún tipo de protección social, confirma el Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022, recién publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, un poco más de 4 mil millones de personas continúan completamente desprotegidas en todo el mundo. Realidad que desnuda asimetrías continentales y sectoriales significativas. La niñez, las mujeres, las personas con capacidades diferentes y los desempleados son los sectores más perjudicados por este sombrío panorama. Solo uno de cuatro niños y niñas se beneficia de una prestación social. Únicamente el 45% de las mujeres con hijos recién nacidos tienen derecho a una prestación de maternidad en efectivo. Y solo una de cada tres personas con alguna discapacidad grave recibe beneficios por invalidez. En cuanto a la población desempleada a nivel mundial, apenas un 18.6% cuenta con una cobertura efectiva. La Organización Internacional del Trabajo constata que, si bien el 77% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben un aporte jubilatorio, persisten importantes disparidades regionales, así como entre zonas urbanas y rurales y entre hombres y mujeres. El nuevo informe mundial 2020-2022, que se publicó el 1 de septiembre, afirma que la comunidad internacional en su conjunto se confronta a una encrucijada esencial, seguir un camino óptimo de inversión en el refuerzo de sus sistemas de protección social o bien un camino fácil de provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o políticas. Y ratifica que el objetivo último debería ser que todas las personas estén protegidas, tanto contra los impactos sistémicos como contra los riesgos ordinarios del ciclo de vida. La clave para lograrlo radica en dedicar más esfuerzo a la construcción de sistemas de protección social universal. Estos deben ser integrales, adecuados y sostenibles, y deben incluir un piso de protección social sólido que garantice al menos un nivel básico de seguridad social para todas las personas a lo largo de sus vidas. Estos sistemas son esenciales para prevenir la pobreza y la desigualdad, así como para hacer frente a los retos hoy y mañana. El desafío esencial para reforzar este antemiaje de protección universal es el trabajo decente, que permita a las mujeres y a los hombres afrontar mejor sus transiciones vitales y laborales, facilitando la transición de los trabajadores y las empresas, de la economía informal a la economía formal, impulsando la transformación estructural de las economías y apoyando la transición hacia economías y sociedades más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Este informe insiste en que establecer la protección social universal es la clave para la realización del derecho humano a la seguridad social para todos y es la piedra angular de una propuesta de justicia social en un enfoque centrado en las personas. De hacer este propósito realidad se estaría concretando un derecho humano fundamental y con ello aportando de manera sustancial para la prevención de la pobreza, la contención de las desigualtades, la mejora de las capacidades humanas y de la productividad, el fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, así como la revitalización del contrato social. Hay que recordar que en junio de este año representantes de 180 países, miembros de la Organización Internacional del Trabajo, aprobaron el llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas, el cual delinea un programa detallado ante la pandemia y compromete a los países a que garanticen una recuperación económica y social de la crisis totalmente inclusiva, sostenible y resiliente. Este compromiso consensuado durante la Conferencia Internacional del Organismo incluye dos tipos de recomendaciones. En primer lugar, las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales y sus interlocutores sociales, empresariales y sindicales para lograr una recuperación del empleo, reforzar sustancialmente las protecciones sociales y las de los trabajadores y apoyar a las empresas sostenibles. En segundo lugar, el papel tan decisivo de la cooperación internacional y el rol de las instituciones multilaterales, incluida la Organización Internacional del Trabajo en la generación y promoción de estrategias nacionales de recuperación de la pandemia, que beneficien esencialmente a las personas y grupos familiares. Mejorar la cobertura social implica esencialmente discutir en cada país las formas de financiamiento el juego, lo cual debe formar parte del debate de fondo sobre la redistribución del ingreso de una nación. En esa vida, por ejemplo, el próximo 26 de septiembre, el pueblo suizo se pronunciará en las urnas sobre la Iniciativa Popular 99%, promovida por los partidos de izquierda, ecologistas, sindicatos, ONG y otras asociaciones de muy variedad de naturaleza, y que propone que las ganancias de capital provenientes de intereses, dividendos, alquiler de propiedades, entre otras, de un valor mayor a los 100.000 francos, 110.000 dólares, paguen impuestos una vez y media más altos que las ganancias producto del trabajo. Los ingresos fiscales adicionales que podría generar esta iniciativa, que se calculan, serán de 10.000 millones de francos anuales. Se utilizarían para reducir los impuestos que deben pagar los sectores de ingresos bajos y para financiar servicios sociales como guarderías infantiles, seguros médicos y educación. Los promotores de la propuesta están convencidos de que solo una reforma fiscal de este tipo pueda frenar el aumento de la brecha entre ricos y pobres en el país. En la actualidad, cerca del 43% de los activos financieros en Suiza están en manos de solo el 1% de la población, lo que determina que el mayoritario 99% se distribuya al resto y de ahí el nombre de esta iniciativa popular. Los informes, documentos, reuniones y eventos internacionales, que proponen un sistema social universal, abundan y siguen multiplicándose. Sin embargo, los desheredados de la tierra siguen esperando, en particular, la población desempleada, las mujeres, la infancia y las personas con capacidades diferentes. Para lograr justicia no falta conceptos, sino mecanismos efectivos que aseguren que esa necesaria redistribución del ingreso comience a concretarse en cada país a nivel mundial. No se trata de ideas, sino de voluntad política, es decir, de dar respuestas a los gritos crecientes a favor de la dignidad humana, postergada por la brecha creciente entre enriquecidos y empobrecidos. Déjenos sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales y haga parte del refuerzo contra la desinformación. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiérelos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual.